¡Suscríbete al canal! Y el 2 de septiembre en la Media Torta de Bogotá. Allí estuvo nuestro equipo de realización cubriendo todo lo que pasaba para llevarles hasta sus casas este resumen con algunos de los mejores momentos de esta gran cita musical que se ha vuelto el Concierto Radiónica. Bienvenidos. Para mí el Concierto Radiónica es una unión de diferentes tipos de música, diferentes tipos de expresiones. Es un espacio que se está brindando para las nuevas bandas y para bandas como muy underground. Vengo al Concierto Radiónica porque quiero escuchar a La Pestilencia. Vengo a ver a IZAL, me gustan los elefantes, La Pestilencia también. La Pestilencia, IZAL. Mis papás siempre venían a los conciertos Radiónica y pues es como ese legado de continuar apoyando la música. El Concierto Radiónica es uno de los proyectos más interesantes de los medios públicos. Fue digamos que una serie de elementos que coincidieron en ese momento. Uno, estábamos viajando por diferentes festivales del mundo en la primera década del siglo XXI. Estábamos en Covachela, Lollapalooza, South by Southwest. En 2009, gracias a Cata Ceballos, a Dora Brausing que estaba en la fonoteca, Gabriel Gómez en la subgerencia y obviamente todo el equipo de Radiónica decidimos, gracias a las estrellas, armar Concierto Radiónica. Es el proyecto que desde 2009 nos une como diferentes géneros y es un espacio de convivencia. El concepto de este año, el concepto de Radiónica es contamos historias, sencillamente porque las historias nos salvan. Porque a través de las historias nos vemos, nos reflejamos, nos proyectamos y porque la música es memoria. Si existe una canción, es porque algo pasó en la vida de un compositor o una compositora. Y hay algo más esencial, la música es un puente y las historias nos ayudan a transitar esas puentes. Yo creo que la característica más fuerte de esta edición del Concierto Radiónica es en realidad el concepto que tratamos de colocarle a toda la marca y es contamos historias. Este año tratamos de reflejar mucho lo que era la programación de Radiónica, no solo a nivel de artistas que están y que suenan en el top 25 y demás, sino artistas que cada uno tuviera una característica musical muy distinta, que fuera muy variado para que la gente de verdad tuviera una muestra sonora amplia. Los Elefantes nos demuestran que Bogotá tiene historias de jazz, de ska, que Bogotá puede reírse de sí misma. Hola amigos de Sistema Sonoro, yo soy Hugo, cantante de Los Elefantes. La verdad estuvo muy bien, la acogida fue muy muy buena, salimos muy contentos, de verdad que sentimos una energía impresionante por parte del público y para nosotros eso pues es lo más importante. Pues es la primera vez que tocamos en un concierto Radiónica y la verdad es muy importante para la banda porque el concierto Radiónica es un evento que ya se ha vuelto legendario dentro de la gran cantidad de eventos que se hacen en la capital. Vamos a lanzar en nuestro próximo disco que se llama Capitán Latinoamérica, muy pronto. Estamos terminando algunos detalles y ya esperamos lanzarlo muy pronto. El concierto Radiónica se arma primero que todo con convicción, con convicción por lo público, con convicción de generar espacios para los artistas, con convicción para motivar procesos de convivencia desde la música, digamos que ese es el primer paso. Tenemos agrupaciones de un trabajo lírico muy importante como el caso de Izal de España, en donde básicamente la música está construida alrededor de la letra. Uno escucha una letra y va con muchos acordes pero por ejemplo no hay tantos solos, no hay esas secciones instrumentales tan largas, sino va siempre muy acompañado de una historia. Hola, somos Izal, un saludo para toda la gente de Sistema Sonoro desde aquí, desde la Media Torta, concierto de Radiónica. Pues las expectativas la verdad que son altísimas y la verdad que no hay más que verlo, es algo maravilloso el recinto, está lleno de gente y nada, a disfrutar de la buena música. Nuestra historia es de amor, con Radiónica, o sea en Colombia no nos conocía nadie y de pronto Radiónica nos sacó, esa es nuestra historia. Yo creo que vamos a subir con toda la energía que tenemos, vamos a intentar contagiarla, después de estas pedazos de bandas es complicado, pero bueno, si conseguimos llegar ahí a ese nivel de fuerza. Solo hay que escuchar al público, eso ya nos empuja a que salga todo bien. Tristemente cuando se está trabajando en estos proyectos, uno no alcanza a gozar ni a disfrutar prácticamente nada. Sin embargo, pues hay algunos sonidos que me gustan más ya a nivel personal, por ejemplo, Eru Casativa, me parece una banda impresionante. Muy buenas tardes a todos, somos Eru Casativa, estamos acá en el Media Torta. Queremos mandar un saludo a toda la gente de Sistema Sonoro, acabamos de tocar acá en el Festival de Radiónica, y estamos súper felices y ya con muchas ganas de regresar a Bogotá muy pronto. La verdad que llenos de energía nos sentimos, porque lo que sucedió, eso de que la gente se va como enamorando de las canciones, se va conectando con nuestro mensaje, es muy fuerte porque también es un trabajo de la música, ¿no? Que nos va como uniendo, ellos van entendiendo lo que nosotros les estamos diciendo, y nosotros captamos la vibración del público también y nos ponemos a tono con ellos. Nos conocimos con la gente de Radiónica y realmente también gracias al profe que nos dio una mano tremenda y que se la jugó por lo que nosotros hacemos y que por ahí entendió nuestra música y le gustó. Hoy pudimos estar tocando acá, que es uno de los lugares, como decía Lula, que pasábamos por acá arriba, decíamos ahí íbamos a tocar algún día y hoy estuvimos y es tremendo. Así que estamos súper agradecidos con Radiónica por habernos dado esta oportunidad y abrirnos las puertas de su país. Siento que lo más fuerte, digamos, está pasando en todas las áreas, no solo en la música, y es que la mujer está tomando un lugar que siempre tendría que haber tenido en realidad, ¿no? Venimos de miles y miles de años de maltrato hacia el género femenino y me parece que es hora de que seamos un poquito más inteligentes, ¿no? Y que tratemos a todos por igual, sin importar si somos hombres, mujeres o lo que sea. Sobre estas curvas hay algo interesante, abrimos con tres bandas colombianas, van tres bandas internacionales y el cierre es el encuentro al hip-hop con Ali A.K.Mind y el punk rock duro con La Pestilencia. Dos públicos que son muy diferentes entre sí y yo creo que va a ser uno de los ejercicios más interesantes porque después de escuchar las historias de Argentina, Venezuela y España, vamos a escucharnos desde el hip-hop y desde el rock duro. O el sabor que se refleja en tu propia cara. Ey, ¿qué pasa familia? Sistema Sonoro, Canal 13, yo soy Ali A.K.Mind y les tengo una sorpresión invitado muy chimbada. El Dr. Crápula en la casa, hermanos. Estamos en el concierto Radiónica 2017, me traje a toda una familia grandotota del rock, del rap y de la música alternativa. Familia, un fuerte abrazo, acá estoy con los Crápula, paz. Nosotros queremos contar la historia de que la música es una sola, no importa cuál sea el género, la tendencia, la sonoridad o la estética. Somos una sola familia haciendo música y además como somos hermanos de verdad, entonces decidimos compartir escenario, pero de aquí para allá y de allá para acá. Empezó desde que hicimos el lanzamiento del álbum, ahí nos acercamos, hicimos una canción, el tocó en un evento nuestro y bueno, ahí empezamos a charlar y ya hemos tenido ensayitos y bueno, seguimos teniendo planes para el futuro que eso está bueno. Toda una buena sorpresa va al final. Entonces, en las últimas dos rolas de Ali, ahí vamos, vamos a tocar una con Ali y una de Dr. Crápula y bueno, se va a prender, esperemos que se rompa la media torta. Sistema sonoro, nosotros somos aquí Dr. Crápula, también con David que siempre llega tarde. Venga, aquí estamos. Solo haga sí. Solo haga, eh, eh. Y pues nos estamos viendo, somos Dr. Crápula, chao. A mí nunca me ha dolido haber nacido en este nido, aunque haya corrupción y delincuencia y aunque hayan muchas cosas malas, siempre hay gente buena presta para darle a cara. Ali, a K-Mine me pareció increíble, tiene un flow increíble y se ganó al público además totalmente. Hombre, mire, en el concierto de Radiónica han tocado las almas, han tocado los aterciopelados, ha tocado la derecha. Al concierto de Radiónica vienen las bandas que están empezando y que después se hacen grandes y los grandes también vienen. Nos encontramos con una respuesta del público impresionante. Nos damos cuenta que sí, que la pestilencia no son solo esos 14 cañonazos bailables, sino que también hay esas otras cosas y canciones que exploran de la banda y hoy lo encontramos. Entonces fue muy bonito. Nos la jugamos así, tanto la emisora como pestilencia y encontramos que el público estaba completamente dispuesto. Fue un orgullo ver que hasta el último momento toda la gente permanecía en el lugar. Eso fue demasiado recíproco. Dimos todo, nos dieron todo. Me parece muy bacano que eso suceda, porque de alguna manera esos canales que siempre están solamente sacando las cosas importantes de farándula, se dan cuenta que aquí también hay un movimiento grande y que está pasando y que sigue pasando y que se ha sostenido y crece cada día más. Entonces, es un aplauso para el país. Es un aplauso porque lo hemos logrado. Hemos ido avanzando en muchas cosas que ha representado. Mira, hoy tuvimos un público de, no sé, 7 o 8 mil personas cantando con todas las bandas, entregados. O sea, fue un evento muy bonito. Siempre da nervios de montarse a tocar, sobre todo en un evento que el público es un público que sabe lo que está escuchando, lo que está viendo. Nos alegra saber que no importa si es un día largo, se quedan hasta el final. Eso es para seguir pegándole a eso. Es un conciertazo muy bacano, ver que toda la gente se unió como familia, que interactuamos súper bien, que lo dimos todo en la tarima, como dijo Dilsson, y que ellos también lo dieron. O sea, fue una comunión muy bacana. Y la reacción a las canciones, pues que, como dijo Dilsson también, que le apostamos a tocar esta vez, fue muy bacana la reacción de la gente. Entonces, muy, muy bonito. Somos la Pestilencia, felices de estar en Colombia, Bogotá. Pestilicé ya casi 31 años tocando, haciendo música, diciendo muchas verdades que siempre las ha escuchado el país. Gracias. Estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de los medios públicos. Saludamos al Canal 13 con mucho respeto, con mucho cariño. Gracias Canal 13 también por acompañarnos en esa travesía. Somos una gran familia, somos Radiónica, contamos historias. Y sí, Cali, Bogotá, y vamos a seguir soñando. Estamos muy felices, muchas gracias al Canal 13 por acompañarnos también en estas aventuras. Este año el Concierto Radiónica, nuevamente en una coproducción con el Instituto Distrital de las Artes y el apoyo del Mintic, logró llevar a cabo sus jornadas y recibir toda la energía y toda esa respuesta especial que tiene el público y los artistas hacia nuestro proyecto. Entonces, muy felices de estar con ustedes, de que nos acompañen y, pues bueno, esperando que siga Concierto Radiónica para rato. Muchas gracias Canal 13. Gracias. Gracias. Durante este mes del Patrimonio Canal 13 fue muy importante para nosotros la visita del Sexteto Tabalá directamente desde San Basilio de Palenque. Pues si hay un lugar que en su legado aguarda un gran patrimonio para la humanidad es precisamente el Palenque de San Basilio, lugar de origen de estos señores de la música que con su autenticidad y buen corazón nos brindaron una entrevista en la que nos hablaron sobre su vida como agricultores y el trayecto de un patrimonio musical que este año llega a sus 90 años de historia. Revivamos el encuentro con el Sexteto Tabalá, todas unas leyendas de la música. Mi nombre es Rafael Casiani, fundador, director y la primera voz de Sexteto Tabalá de San Basilio de Palenque. Le envío un cordial saludo para Sistema Sonoro de Canal 13 y le quiero presentar a mi grupo, Tabalá de San Basilio de Palenque, compadre. ¡Tabalá! ¡De Palenque! Así no, güey. Yo soy Manuel Pérez, el tocador de la huacharaca y presentador de grupo Sexteto Tabalá, una institución tradicional de San Basilio de Palenque. Mi nombre es Manuel Valder, ejecutador de la tumbadora del Sexteto Tabalá. Soy Enrique Márquez San Martín, interpreto en el Sexteto Tabalá el coro y también cualquier otro instrumento que efectivamente esté al alcance. Con vileza, más gente de mí, mi nombre es Esteban Sompadilla Valdés, Simancongo Jr. En el Sexteto Tabalá ejecuto la marímbula, herencia de Simancongo. Buenas tardes, mi nombre es José Valdés Paito, más conocido como Paito, nombre artístico. Y queremos darle un fuerte saludo, una gracia al Canal 13, al ver no presentado en este canal. Así una tarde, Sistema Sonoro. Mi nombre es Juan Cañate, soy el maraquero oficial del Sexteto Tabalá, con mucho orgullo. Soy Edwin Valdés Hernández, bongocero del Sexteto Tabalá. Muchas gracias, Paito, y su toata jarocho, anditiela de ustedes. Acabamos de conocer al Sexteto Tabalá y sus integrantes y ahora nos encontramos con el creador, el fundador. Estamos con don Rafael Casiani, Casiani, bienvenido a Sistema Sonoro, don Rafael. Sí, señorita. Le agradezco mucho, Rafael Casiani, Casiani. Pues maestro, la primera pregunta tiene que ver con los Montes de María y el Suan Palenque. Sabemos que tienen mucha riqueza, pero ¿qué hace único al Sexteto Tabalá? Tabalá significa tambores de guerra y es una agrupación que le ha servido mucho al mundo entero, no solamente a Bogotá ni a Cartagena, sino a toda la comarca del mundo le ha servido Tabalá de San Basilio de Palenque y sigue sirviendo el Sexteto Tabalá de San Basilio de Palenque. Maestro, ¿cómo comienza la historia del Sexteto Tabalá? Bueno, la historia del Sexteto Tabalá se inició en 1927. Se organiza por generaciones, maestro. Se ha venido de generaciones a generaciones. En este momento, ¿cuántas generaciones encontramos en la agrupación? Bueno, llegó la primera que me enseñó, después de la primera la segunda, después de la segunda la tercera y estamos en la cuarta generación. Sabemos que tiene un instrumento muy importante que es la marímbula. Queremos saber la manera de interpretarlo, su naturaleza. Para la ejecución de la marímbula es un instrumento que no requiere de un pentagrama, es mucho más de oído y agilidad en las manos. Pues Dios me dio la virtud de ser hoy el ejecutor de ese instrumento, que es quien enlaza la armonía en el Sexteto Tabalá, en ese ritmo. Y pues algo que lo aprendí de mi abuelo, que de la mano con el maestro Cassiani fue fundador del Sexteto Tabalá, José Valdés Simanca, Simancongo. Por eso hoy me hago llamar Simancongo Junior. Fue él quien notó en mí esa virtud y esa destreza para aprender a ejecutar la marímbula. Y desde mi casa pude aprenderla hasta que un día me dijo, ya tú puedes tocar con el tabalá. La marímbula es el instrumento central del Sexteto Tabalá. En el son cubano es la marímbula, como te dije, quien va enlazando los demás instrumentos y pues los invita a llevar a esa armonía para que pueda ser un ritmo bastante jocoso, bastante sabroso. Si hemos hecho ejercicio en ensayos, sacando la marímbula y la verdad que es como que un sancocho sin la sal. Queremos saber también, maestro Rafael, el origen de la marímbula. ¿Tiene que ver Cuba en todo este inicio de la música del Sexteto Tabalá? Sí, mi hijita, porque el primer sexteto fue el sexteto de La Habana. Salió de África y llegó a La Habana, Cuba, en 1920. Y de allí ellos, los tíos míos, estuvieron hablando con los cubanos y los cubanos leyeron el formato cómo era ese texto. Leyeron el formato primeramente la marímbula, la conga, los bongoses, las maracas, las claves y la huacharaca. Seis instrumentos, por eso se llaman ser tetos. Seis integrantes y cada integrante usa un instrumento. Maestro Rafael, queremos saber cómo es la vida de ustedes cuando no están tocando con el Sexteto Tabalá. Ustedes hacen un trabajo muy bonito con la tierra. Nosotros somos agricultores, somos agricultor y cuando no lo invitan para afuera hacemos su práctica y ahí estamos practicando y atendiendo su cultivo. Además de la música, ¿qué más hace? Bueno, además de la música, yo soy agricultor, campesino. Siembro maticas de yuca, maticas de may. Ahorita estoy sembrando maticas de plátano. Y cuando salgo a mi hora de trabajo, voy al reposo, me voy al taller, me pongo a fabricar uno o dos tambores. Cuando no tenemos ensayo, vamos al ensayo. Cuando hay ensayo, vamos al ensayo. Cuando no hay, me dedico al taller de fabricaciones de instrumentos en San Basilio de Palenque. Paíto, ¿para usted qué significa el Sexteto Tabalá? Ser parte, además, en su vida. Bueno, ser parte de mi vida en el Sexteto Tabalá es una cosa que yo ahorita mismo la tengo como una reliquia. Porque estoy en el Sexteto Tabalá mientras esté vivo. Ahí me tienen y ese es un respeto que le debo a ese grupo, a ese género musical que se fundó prácticamente. Decimos que en Cuba, pero ahorita mismo no podemos meter a Cuba en esto. Ahorita mismo, Sexteto Tabalá, tenemos que decir que es palenquero, porque nosotros prácticamente tuvimos una vez un enfrente con el grupo Sexteto Nacional de Cuba en Barranquilla, que hacía en esto hace como 40 años casi. Y ahí después que hicimos esa integración con los cubanos, esa gente nos calgaron, nos aplaudieron y nos dieron un buen fuerte aplauso que en Cuba era difícil conseguir un Sexteto, igualitamente el Sexteto Palenquero. Bueno, maestro, ustedes están celebrando 90 años. ¿Tienen algo especial, algo preparado para rendirle homenaje a esta celebración? Se va a preparar. Ayuden ustedes también a nosotros para ver si preparamos eso, porque si no hay preparación, no hay nada, comadre. Gracias por estar con nosotros, Canal 3 y en Sistema Sonora. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.